Ya no lloraré más por ti Porque siempre fue falso Y mentiroso tu amor Esas tus promesas Esos tus llantos Siempre fueron mentiras y mentiras Y llega para cantarnos Con ese gran sentimiento Olinda Villandoy Ciberinta del Pollor Cuando nos conocimos Eras un chico bueno y cariñoso Vivíamos felices Como dos palomitas Un solo nido Cuando nos conocimos Eras un chico bueno y cariñoso Vivíamos felices Como dos palomitas Un solo nido Te quiero me decías Te adoro mi cura Todo era falso Te quiero me decías Te adoro mi cura Todo era falso Cuando nos conocimos Eras un chico bueno y cariñoso Vivíamos felices Vivíamos felices Como dos palomitas Un solo nido Cuando nos conocimos Cuando nos conocimos Eras un chico bueno y cariñoso Vivíamos felices Vivíamos felices Vivíamos felices Como dos palomitas Un solo nido Te quiero me decías Te adoro mi cura Todo era falso Te quiero me decías Te quiero me decías Te adoro mi cura Todo era falso Oh linda Donde no nace No crece Ya decís en el amor Se gana Se pierde Hoy Estás perdiendo Este será El último día Que estoy tomando Por tu cariño Este será La última noche Que estoy llorando Por tu cariño Este será El último día Que estoy tomando Por tu cariño Este será La última noche Que estoy llorando Por tu cariño Así vamos a bailar Agarraditos de la mano Eso Eso Que estoy llorando Que estoy llorando Que estoy llorando Que estoy llorando Que estoy llorando